Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos otra vez aquí y esta vez traigo lo prometidos de Udai, traigo nueva serie, nuevo juego, maravilloso juego, me saltan a mi maravillosidades, palabra inventada por mi de mi diccionario personal, en mis recomendaciones de Steam y siempre me saltan juegos así como este tipo. Tiene unas 200 y poco valoraciones muy positivas en Steam, sabéis que todos mis juegos los tengo por Steam y se llama Miumbase, iremos vocalizándolo y diciéndolo mejor poco a poco con el paso del tiempo, Miumbase, Miumbase, pues como se diga, somos un gato cósmico o una gata cósmica, lo que te quieras esperar porque no hay sexo ni personaje femenino masculino en este juego, somos un gato, ¿vale? En el espacio, un estilo Anoman Sky pero con unos gráficos muy guays y unas texturas muy guays de las que me gustan a mi ahí, que seguro que os encantan y ahora os lo enseño. Una cosa importante que os tengo que decir, ¿vale? Esto es súper importante escucharme atentamente. El juego está en español, como podéis comprobar, ¿vale? De hecho, si te vas a Steam, el juego te dice que solo lo vas a encontrar en inglés, pero no es cierto, ¿vale? Mirando vídeos en el punto de encuentro me salió un vídeo de hace no sé cuánto, ¿vale? Porque el juego salió el 7 de diciembre en Steam, pero el juego lleva más tiempo de desarrollo con su página del creador, ¿no? Que se podía comprar a través de la página del creador hasta que le dieron luz verde en Steam y ya está en Steam, ¿vale? Entonces, pues, he estado viendo algún vídeo así suelto, pero era de hace un año o año y pico, así que está actualizado el juego, le han metido mogollón de cosas nuevas. Además, lo actualizaron el día 13, estamos a 24 de marzo del 19, pues lo han actualizado el día 13 de marzo, así que está recién actualizado prácticamente. Y lo de los idiomas es muy importante porque, fijaros, le voy a dar a más opciones, idiomas, ¿vale? Tenéis inglés, esto será danés, alemán, ¿no? Español, francés, italiano, no sé qué es esto, polaco creo, portugués, portugués de Brasil, esto no sé qué es tampoco, y turco parece, ¿no? O sea, fijaos la cantidad de idiomas, esto es ruso yo creo, yo creo que esto es ruso. O sea, fijaos la cantidad de idiomas, ¿vale? Esto está traducido por la gente a partir de su página, desde su página, por la gente que ha querido colaborar con los desarrolladores, pues le han ayudado a traducir, fijaos en cuántos idiomas, ¿vale? Y la verdad es que lo que he podido jugar, que he jugado 5 minutillos por ahí del tutorial y eso, para más o menos los controles y eso, aprender a jugar, ¿no? Lo básico, ¿vale? No he hecho más que el tutorial y ya está. Ahora, los controles los vemos, es WSD para los movimientos, es como vista isométrica, visto como desde arriba, inclinado, así, tiene unos gráficos bastante, bueno, lo primero que te entra un juego por los ojos, ¿no? Pues a mí me entró por los ojos, luego por el oído y luego ya jugando, pues te entra por todo el resto del cuerpo, ¿no? Y de estos juegos que se amó a primera vista, pues dices, pues sí, y el precio ya, ni te cuento, claro, luego eso lo miras y dices, oh, no puedo, pues sí, te lo puedes permitir, porque vale 4,99 euros, por favor, ¿quién no se compra este juegazo por menos de 5 euros? Es que, es que, es que, son dos ventajas, ¿vale? Mover, soltar objeto, venía otra tecla, yo me he puesto la del, al lado del 1 porque me gusta esa tecla para lanzar los objetos y eso, más cerca. Linterna, la F, ver mapa, la M, mejoras tecnológicas, el TAP, esto sería como la mesa de, o sea, la mesa, el inventario de crafteo, ¿no? En vez de la E o la I, como en otros juegos, pues el TAP, bueno, el TAP de hecho, me parece que el Seven Days to Day lo tiene en el tabulador, me parece. Eh, pues eso, eh, pausa atrás, pues el escape, girar baldos a la R, entrar al vehículo, sí, chicos, tenemos vehículos en este juego, tenemos de todo, somos unas bestias del espacio, unos gatos cósmicos. Eh, entrar al vehículo el intro, eh, freno de mano el espacio, consola, esto será para ver las cosas, la consola supongo de comandos que, como tienen todos los juegos, el F1 y pantalla completa F11. Tiene para cambiarle las teclas, es bueno, que a la gente le gusta, pantalla completa, modo de alta resolución, supongo yo que esto, pues no influirá, con 16 GB de RAM, esto no llega, apaga, eh, apaga. Que sí, hombre, que sí tiramos con 16 GB, que no, no creo que gaste ni don, ¿no? Este juego, o a lo mejor gasta 20, bueno, nunca se sabrá. La sincronización vertical encendida, y no sé, no he tocado nada, la verdad es que lo he dejado tal cual. Y lo de los foros y esas cosas. Vale, vamos a darle a nuevo, mirad el gato, ah, qué bonito. Vamos a poner el nombre, como no sabemos que somos, bueno, sí, somos una chica, una gata chica, ¿vale? No la voy a llamar Rose, ¿vale? Porque siempre soy muy cansina ya, poniéndole mi nombre. Vamos a llamarle otro nombre, vamos a llamarle Afrodita, Afrodita, ¿vale? Y le vamos a cambiar el color, que le puedes cambiar el color al casco, ¿vale? La parte de arriba del casco, vamos a ponerle... Se va a tirar 30 minutos, voy a poner el color al casco. Vamos a ponerle moradito, venga, moradito. Vale, le vamos a cambiar la cara, que mirad, me parece que son 5, mirad esta, qué bonita. Que es una tontería, ya lo sé, pero... bueno. Esta que tiene muchas, estas. Y ahora os explico los modos de juego. Eso sí que lo he estado probando, porque habrá gente que no sepa darle a jugar a qué modo le das, ¿vale? Este sería el modo tutorial, que ya os digo, que te explica lo de los controles, te empiezan a salir cuadritos de ayuda en... Hay algunos que no estaban traducidos, pero se entiende perfectamente. Y lo demás sí, estaba todo completamente traducido. Y esto sería tutorial, que esto lo jugáis para aprender a jugar. Y os salís de aquí, porque no queréis el modo tutorial, ¿vale? El modo normal sería modo con misiones, ¿vale? Misiones me refiero a que te dice, sobrevive 10 días para la siguiente no sé qué. Sobrevive no sé qué. Pero por lo visto no te dejan ver lo que tú quieres ver, ¿sabes? Tienes que estar dependiendo de eso. Entonces, este modo, pues a mi parecer no me gusta. Y de todas maneras, si mueres en el modo normal, que ya lo he estado comprobando, que sabéis que yo soy muy picajosa para saber si un juego tiene muerte, pues como yo muero tantas veces, pues me interesa saberlo porque yo muero mucho. Entonces, el modo normal. Si mueres, pierde los objetos para siempre. Los objetos y la base. Y la base que tengáis hecha, ¿vale? Eso, tenerlo en cuenta que volvéis a empezar de cero en el modo normal. Es con misiones, así que yo supongo que será un modo para pros. Y como nosotros no somos pros, pues eso. En el modo infinito, ¿qué ocurre? ¿Qué es el que vamos a jugar? En el modo infinito, pierdes todo lo que lleves en la barra, que es tu inventario, tu mochila, una barra que ahora la vais a ver. Y pierdes todo lo que lleves encima, ¿vale? La base no la pierdes, sigue estando ahí. Pero sí que, como hayas recién farmeado y te mueras por hambre, por oxígeno o por lo que sea, pues ya sabes lo que toca. Que eso me gusta porque tiene que tener penalización, morir. Que si no morir, si no pierde nada, ¿qué gracia tiene el juego? Ninguna, ¿no? Y las opciones del mundo son que, pues, como el mapa es procedural, pues puedes jugar en el 5 siempre, porque te gusta el 5. Jugar en el, en el, o lo que tú quieras poner, lo que tú quieras. Tiene ciclo de día y noche, esto, pues, no lo tocamos. Y esto sí, es ramificaciones de tecnología, significa que tienes todo aprendido sin tener que estudiar nada. Esto no lo vamos a poner porque es como modo tramposillo, ¿vale? Entonces eso no. Entonces vamos a jugar el modo infinito, que sería un modo supervivencia normal, porque queremos descubrir y prosperar por nosotros mismos. Perdiendo las cosas cuando mueres, pero... Pues eso, mirad los gráficos. Aterrizamos en nuestra nave y aquí está... Y te dice, encuentra tus cajas de suministros, ¿vale? La primera ayuda, voy a ir cogiendo aquí la... La esta. Yo lo que sé es lo que he podido jugar así, más o menos, a simple vista, ¿vale? Yo no he... De hecho, me parece que la Wikipedia no está demasiado completa. Estas son las cajas a las que se refiere, que será para hacernos nuestra... ¿Veis? Generador, ya tenemos el generador, el filtro de aire para filtrar el aire, para purificarnos y tener oxígeno. La mesa de trabajo y la esclusa, ¿vale? Esto no se puede hacer nada, es donde hemos aterrizado, la puedes dejar ahí. Y le vamos a dar al mapa. ¿Veis? Es enorme y gigantesco, ¿vale? Y creo que hay otros mundos. Eso no lo sé decir seguro. Necesitas otra herramienta para recoger esto. Eso es como arenilla. Con darle... Voy diciendo los controles. Clic izquierdo. Pues hace la animación sola. No hace falta dejar el dedo pegado, ¿vale? Para que te rompas la mano. O sea, con una vez... Esto no me deja porque necesito otra herramienta. Vamos a ir cogiendo poco a poco... Pues todo lo que veamos para poder craftearnos luego... Pues las historias y todas las cosas para poder seguir avanzando. El juego gráficamente me flipa. A mí es que esto es gráfico, me vuelve loca. Mirad que de cosas. Chatarra, componente. Está todo en español esto parece, ¿eh? Vale, las plantas sí que es un objeto muy importante, chicos. Porque es lo que vamos a utilizar de combustible para el generador, ¿vale? Utiliza plantas. Eso ahora cuando lo coloquemos lo vais a ver. Que de hecho sale la imagen ahí de las plantitas. Las que requiere para utilizar. Tenemos barra de salud, 100 de vida. Barra de comida, 240. El filtro de oxígeno que estamos ya ahí sufriendo. Y la energía que gasta, por ejemplo, cuando enciendes la linterna. La F, que no le quiero dar ahora, ¿vale? Gasta energía, ¿vale? Es que si se gasta luego tarda en recuperarse. Y luego tenemos esto. Esto sería el tab, que sería, fijaos. Que eso lo vamos a ver en cuanto nos metamos en la esclusa para recuperar el oxígeno. Lo vamos a ver todo eso. Para que lo veáis también. Y esto sería, pues, el mapa. Que tiene ahí los accesos directos. El día y la hora. Que supongo que será 24 horas el reloj. No lo sé. Voy a ir colocando ya cosas. Voy a dejar de coger materiales. Porque ya mirar el oxígeno empieza a bajar la vida y te mueres, ¿vale, chicos? Y no queremos perder las cosas. Así que pinchas aquí. Vamos. Yo creo que aquí hay un montón de cosas. Yo creo que me voy a hacer la base aquí. Ahora no me va a caber todo, ¿no? Con clic derecho lo dejas quieto. Yo me puedo ir. Veis que sale la barra que se está construyendo, ¿vale? No hace falta que te quedes ahí. El filtro de aire, pues, al lado del generador. Clic derecho y lo dejas que se vaya construyendo. La mesa de trabajo supongo que la voy a poner aquí para que esté cerquita. Y la esclusa. Con la R rotamos. Me parece que es así. A ver si la coloco bien a la primera. Creo que la he colocado bien o no. Sí, no. Sí. Sí. Con clic izquierdo cerramos. Vale. Y vamos a... Seleccionando las plantas, ¿vale? Le damos. Y veis que se ha llenado barra verde. Uf. Nos sacó... Fijaos, ¿eh? El oxígeno. Al principio no nos podemos ir lejos de nuestra base. Porque el oxígeno... Pues tenemos una caca de oxígeno, ¿vale? Yo del juego sé lo mismo que vosotros, ¿vale? Lo que he podido ver y lo que he podido... Jugar en los cinco minutillos de tutorial, ¿vale? Nos podemos craftear ya la pala primitiva. Es primitiva. Cuidadito con eso. Que seguramente haya palas más pros. Más adelante. Digo yo. ¿Tiene pausa? No, no tiene pausa. Porque me está subiendo el oxígeno. Así que si yo estoy crafteando... Fijaos que no se para el tiempo, ¿vale? La pala pues le vamos a crear. Y ya tenemos palita con dos de chatarra. Generador. Bueno, el generador no lo vamos a craftear. Porque tenemos aquí ya que el que nos han dado para poder comenzar. Y que no sea tochungo esto. Y con plantas de estas nos podemos hacer una sopa de... Slop. Esto a lo mejor es que está mal traducido. Sería sopa de planta, ¿no? Y te da por dos parece. Vamos a ver. Lleva tres plantas. Sopa de planta por dos. Sí. Aquí a la izquierda te sale. Vale. Pues yo creo que voy a craftear. Voy a dejar a ver. Tres me quedan. ¡Uy! Se ha hecho de noche, chicos. Vale. Voy a rellenar ahí. Se me está terminando de llenar. Y la F mirar. Aquí dentro, como estoy rellenando energía y oxígeno, no se gasta. Pero si salgo fuera... Mirar la... La... Esta. Entonces de noche sí, bueno... Pues explorar, pues... Lo que se ve, ¿no? Fijaos como mola. Y ahora sí podemos coger aquí historias. La cosa es que nuestro inventario es esto, ¿vale? Chicos. Nuestro inventario es esta barra. Voy a comer. Mirar la barra de comida ahí arriba a la derecha, ¿vale? Me como dos sopitas de esas que hemos crafteado. Esto no podemos. Para eso seguro que se necesita pico. Esto tampoco... Vale. Si no la tengo seleccionada, que diga. Vale. Esto sí. Hay que coger mogollón de cosas. Se pueden craftear cofres, historias. Pero eso más adelante. Hay que encontrar unos artefactos que hay. Para... Para poder investigar. Bueno, y hacer la mesa de investigación. Ah, digo, ¿por qué no se abre? Cierra. Vale. Vamos a rellenarnos. Apago la linterna que aquí parece que no es necesario. Vale. Y ya amanece. Vamos a darle a la mesa de trabajo. A ver. Para el hacha necesitaríamos una placa de metal. Vale. Vale. Lo que necesitamos hacernos ahora... Tala cosas parecidas a los árboles. Espérate. Espérate. Porque eso entonces en el tabulador. Tenemos que investigar martillo neumático. Esta... Esta... Esto es lo que tenemos que investigar para poder picar estas rocas gigantes. ¿Vale? Y necesitamos cinco muestras. Que se supone que son los artefactos que he visto yo que hay... Que hay por ahí artefactos, ¿no? Porque esto parece que está iluminado como si lo tuviéramos. Pero esto se ve como más clarito estas tres cosas. Porque estas son cosas que tenemos, ¿no? Madre mía, la de objetos. Y luego... Veinte muestras para el traje MK2 este. Este traje que seguro que me aumenta el oxígeno ahí a tope. Claro, la cosa es saber... Claro. Es que el laboratorio de investigaciones lleva cinco placas. Dos electrónica y dos de chatarra. El fundidor lo tenemos más lejos. Lo que sí... Esto supongo que de las placas de... Estoy gastando a lo mejor. Lo voy a dar con la mano porque esto se coge con la mano. Así no gasto la pala, lo tonto. Ah, esto lo puedo coger con la mano. Pues le había dado con la pala antes. No sé para qué necesitas el hielo. Para qué se necesita, no tengo ni idea. Vale. Y esto no puedo, ¿no? Vale. Vamos a ir pillando pues todo, ¿no? Como no tengo ni idea de qué se supone que es prioritario. Aquí. Porque claro, sé lo mismo que vosotros. Supongo que será irnos alejando poquito a poquito y siempre... O sea, no mucho porque si no el oxígeno, o sea... Que nos morimos, que nos morimos. Vale. Raíz. Esta lo mejor, vale, para... Para el generador. Ya se ha quedado sin energía. ¿En serio? Esta vale. Ah, pues sí. Mira. Madera. Cosita de estas, hierbitas y de... Vale. Con dos de... Eso sí que llena, ¿eh? Con dos de esos... Mira, te dice las partes conectadas. Una, dos y tres. Tenemos tres partes de la nave. Eso es lo que te dice. Yo no sé si esto habrá alguna manera de apagarlo. Para que no gaste, digo. Pero no, parece que se queda ahí funcionando. Y además está gastando ahí. Habrá alguna manera de mejorarlo, seguramente. Podamos a seguir cogiendo cosas. Es que no me quiero ir. Se supone que de aquí salen las placas. O solo chatarra. Ah, mira. La placa electrónica era una. Las placas entonces a lo mejor se harán en el fundidor. No tengo ni idea, ¿eh? Pero esto lo vamos investigando poco a poco. Y comidita. Me como una comidita. Ay, que se le ve comer y todo el gatito. No tiene zoom, parece. A mí sabéis que me gusta investigar de eso. Al parecer no tiene zoom. Pero se ve bastante bien. Y las animaciones. O sea, todo, ¿no? El ambiente así como la nieblita esta que hay así. Me gusta, me gusta bastante. Madre mía, estamos súper... Ah, mirad eso lo que decía. Vale, y ahora que... ¿Qué tiro? El hielo como no sé para qué sirve. A la tecla de tirar. Vale, lo tira de uno en uno. Porque necesito un hueco para coger esto. No sé si se quedará ahí. Pues ya tenemos hueco para el artefacto. Tenemos que coger de estos para investigar. A ver cómo se investiga. Porque esto yo nunca lo he hecho. No nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Exclusa. Aquí estoy yo, que soy la estrella. Mira, y te dicen los bloques y todo, ¿eh? Cuando esto es un árbol. Aquí parece que hay lander. ¿Qué es lander? Y aquí hay como tres interrogantes. Sale como algo no está descubierto. No me quiero entretener. Voy a coger de estas. Nos haremos más comida también para ir ahí a tope con la comida. Vale, parece que se está haciendo de noche. O sea, voy a ir a mirar a ver qué hay aquí. Es que si no... Mira, otro. ¡Oh! Está lloviendo. ¡Oh, qué bien suena! Vale, le voy a dar a la luz. Mira cómo mola. Pero es que ahora no veo ni tres. ¿Qué era eso? Ya me he cagado. Ah, mira. Si aquí estaba nuestra nave. ¡Ah! Lander. Lander es la nave. Vale. O sea, que casi no se nos ha ido al lado de la nave. ¡Oh! ¡Hostia! Esto es lo nuevo que metieron en la actualización del día 13. Los rayos. ¿Cómo mola? Pues eso por lo visto genera energía. ¡Madre mía! Vale, vale. Apagamos la luz. Vamos a ver qué le echamos de combustible aquí. ¿Habéis oído? Está muy guay. A ver, una madera. ¡Hostia tú la madera! Una madera te llena la barra verde entera del generador. Vale, veamos. Porque esto, a ver. Esto no puede ser tan difícil. Estos son paneles solares, ¿vale? Porque esto lo he visto yo. Otro rayo. ¡Madre mía! ¡Qué cacho de rayo! Esto lo he visto yo en el tutorial. Pero para hacer esto... ¡Hostia tú! Es que se necesitan muy guion de cosas. Mirar almacenamiento. Contenedor de carga almacenamiento interior. La de cosas que tiene esto. Producción de alimentos. Navegación. ¿Esto para qué sirve? Claro, es que esto lo vamos a tener que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Supongo que mi objetivo ahora mismo es... Estos son los objetos y las cosas que a lo mejor tienes que descubrir o alguna historia, ¿no? En el tabulador, no en la mesa. Claro, en el tabulador, investigo, o sea, investigo, se supone. Y necesito cinco. Me gustaría conseguir cinco para ver si es así. Por lo menos antes de eso. Es que si no, no sé cómo hacerlo. Supongo que será con esto. Porque pone... Res... 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 Reser... Es como investigar, ¿no? Investigación. Así que vamos a seguir cogiendo cosas. Ay, me podría haber hecho más comida. Me voy a comer otro sopa de... Ay, ¿cómo come? Es que es todo gracioso el bicho. La bicha, la bicha. Afrodita. Que eres muy guapa, Afrodita. Yo lo voy a ir cogiendo todo. La pala parece que tiene buena durabilidad. Yo no sé si se escuchan bien los sonidos. Pero tienen los sonidos bastante... Bastante interesantes, ¿eh? O sea que con esto también. Con lo que pasa es que gasta durabilidad de la palita esta. La voy a darle con la mano. Porque así no gasto... La semilla supongo que será para poder plantarlas. Porque se puede cultivar. Mira. Mira que de cosas me ha dado esta... Chatarrita. Bueno, pues chatarrita ahí a tope. Me gustaría encontrar tres más de estos para... A ver si me lo marca por el mapa. No sé qué pasa si llegas al borde del mapa. O sea... Esto porque supongo que tiene varios mundos. Me tengo que informar sobre ese tema. Que yo soy muy ahí, muy cotilla para esas cosas. Pero yo pienso que sí. Porque el planeta de hecho tiene nombre. Y tiene toda la pinta de ser como el... No Man's Sky, ¿no? Ahí que tiene ahí a tope con los planetas. No creo que sea como ese. Pero bueno. Cada uno a lo suyo. Ahí. Pues eso. Yo solita me hablo conmigo misma. Que me entiendo muy bien yo misma. Yo misma me entiendo. Vamos a ver. ¿Por qué no son en artefactos? La madera sí. Que la madera juegue con una madera. Hemos llenado todo el combustible. Eso sí que... Lo que estoy... Estoy yéndome muy lejos. Y me voy a morir. No quiero morir porque fijaos que pierdo... Pues eso, ¿eh, chicos? O sea... Poca broma, ¿eh? Todo lo que pierdo, ¿eh? Madre mía. Que el mapa se mueve. Buah. Esto es todo grande. Me voy para arriba. Esto grandísimo. Pensé que era lo que se veía. Pero no. Es que el mapa se puede... Se puede mover. Es grandísimo. El mapa. Me voy a comer esto. Ay. Me gustaría tener oxígeno ahí. Un mogollón de oxígeno para ir a explorar. Seguro que cuando tengamos el vehículo podemos... El vehículo supongo que se podrá respirar, ¿no? Dentro del vehículo. Buah. Nuestra casa está todo lejos ahora. Ay. Un artefacto. Venga, date prisa. ¿No tengo hueco? Ah. Que estas las gasté. Vale. Me he quedado sin hueco. Bueno. El artefacto. No pasa nada. No sé si los objetos desaparecen. Eso ya lo probaré. A lo mejor después de un tiempo desaparecen, ¿no? Supongo. Las seis serán las seis de la tarde, supongo. Me ha empezado a pitar esto porque estoy ya empezando a tener problemas de oxígeno. Voy a ponerle una maderita. Ya podemos respirar otra vez. Vale. Vamos a hacer los comiditas. De estas, ¿no? ¿Dónde era? La mesa de trabajo. Nada más que podemos hacer esta comida de cacas. Ah. Que esto tiene cola de... Cuidado. Que se pueden poner varias cosas a craftear a la vez. Fijaos. Ah. Sale ahí hasta cuatro colas en... O sea, puedo poner comida, hacha, esto, no sé qué. Cuatro colas de crafteo. Eso está muy bien. Vale. Pues voy a poner la hoja verde y así me despejo un hueco. Venga, rellénate. ¡Rellénate! Que me faltan dos artefactos y vamos a poder saber, chicos, si se investiga así lo de la investigación. ¡Qué manía! ¿Era aquí? No. Era en la mesa de trabajo. Era en la mesa de trabajo. ¿Esta? Ah, pero no puedo craftear porque necesito la cola. La, la, la... Uy, la cola, porque digo la cola. ¿En qué estoy pensando? La placa de metal. ¿En serio me lo estás contando? Vale. Y si le doy al tabulador me sale esta historia. A ver, esto me tengo que enterar yo. A ver, plástico de construcción. Martillo. Pero esto todo hay que investigarlo. Vamos a ver. ¿Dónde se supone que está combustible nuclear? ¿Pero qué demonios es esto? Batería. Turbinas eólicas de estas. ¿En serio? Filtro de aire automático. Drone de reparación. ¿Qué es todo esto? Madre mía. Transporte. Reciclaje. Es que aquí cada cosa tiene mogollón de cosas dentro. Porque aquí no hay nada más. Vamos a ver. Construcción. Ojo, es que... Vamos a ver. Fundidor. Claro, pero... ¿Cómo saco rocas de estas? Ah, vale. He conseguido dos rocas. Espera un momento. No, no. No estoy haciendo algo bien. Vale. Necesito primero... Yo creo que la placa de metal, pero... Esto ya pensando tú porque has jugado a juego de esto, ¿no? Se hace con los trozos de metal, hago las placas de metal. Eso seguro, seguro. Que fundiendo este metal, hago las placas. Vale. Entonces mi prioridad sería el fundidor porque tengo dos rocas grandes que las he debido de coger. Pues a lo mejor cuando le he dado con la pala a esta. No sé de dónde me han salido estas rocas. Y yo creo que lo principal es el fundidor y luego ya el laboratorio de investigación, claro. Es que a lo mejor quiero hacer lo otro primero y lo otro primero es más... Ah, porque esto necesito otro, otro para... Otro para... Qué nervios. Qué nervios. Venga. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Vale. Supongo que habrá que ponerlo... Por aquí pondré casa porque hay... Que está perdiendo. No te creo que se rompe eso, ¿en serio? ¿Lo habéis visto? Claro, se ha puesto todo rojo. Pensé que era porque se había acabado, pero no. Es que se rompe y ha sonado ahí como una llave inglesa. Ándole. Vale. Ya parece que se está rellenando, ¿vale? Como mola el puto juego este asqueroso. Vale, lo pongo aquí porque aquí tenemos que poner las salas donde nosotros pues vamos a poder andar por toda la base una vez que la ampliemos, ¿vale? Es que esto que tenemos es una caca porque esto es la puerta de entrada para lo de la descompresión esa que hay, ¿no? En las naves espaciales y eso. Lo voy a poner aquí y veamos a ver. Oh, oh. Miradlo. Placa de metal con mineral. ¿Y? Mineral. Chatarra. Mineral. ¿Dónde sacas de mineral? Vale, no sé dónde sacas, pero ahora tenemos un problema aquí de energía. ¿Con qué se llena esto de energía? ¿Con madera? No. Vamos a ver. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner al lado general. Al lado de... No, porque esto es ventilación de la nave. Esto no tiene nada que ver al lado de aquí. ¿Con qué demonios se llena esto de...? A ver. Ahora sí tiene energía. Tiene que estar adyacente, chicos. Tiene que estar pegado al generador, ¿vale? El... El... El este. Vale. Crear. Crear. Pues voy a crear cuatro. A lo mejor no debería de pasarme por lo de que no tengo hueco. ¿Ahora qué me dice? Ah, que la puedo recoger. Uy, esto está genial. Me avisa cuando tengo... Oh, ya está la otra. Dos. Placa de metal. Qué guay. Me avisa cuando tengo un crafteo que... Bien. Vale. Y quedaría una. Esto me gusta, chicos. Es un detalle bastante, bastante guay. O sea, que ahora mismo cuando el generador que nos está dando el oxígeno y nos está dando energía para el fundidor se acabe, se supone que aquí se estropea todo, ¿no? Vamos a esperar a ver. Y ahora sí que puedo hacer cosas. A ver. Laboratorio de investigación. Ah, son cinco. Vale. Me faltaría... Bueno, si lo puedo poner desde aquí, ¿no? Qué tontería. La costumbre, no sé. Es que se me hace todo raro tener la mesa de trabajo tan lejos y poder interactuar. Se está quedando sin oxígeno, ¿veis? Como está chupando toda la energía de aquí, vale. Se puede interactuar bastante. Qué guay. Qué cómodo. Muy bien. Vale. Laboratorio de investigaciones. Crear. Pues ya lo tenemos. No sé dónde colocarlo. En realidad, no sé si tiene que estar o requiere de energía. Por la pinta que tiene... Míralo. Tiene el cubo este de dibujo. Lo que significa que lleva estos cubos. Investigarlo. O sea que los cubos se utilizan para investigar. Base, cuatro partes. Vale. Se acaba la energía. Le voy a dar tres. Que tengo la madera. Ay, que me he equivocado. Vale. Y todo vuelve a funcionar. Guay, guay. Como vola. Perdón, perdón. Me emociono. No sé dónde ponerlo. Como quiero hacer las pruebas, voy a ponerlo aquí. Porque quiero ver si requiere de energía, ¿no? Para funcionar. Porque si está lejos... Funciona. Tiene toda la pinta. Oh, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Se puede investigar todo. Vale. Vamos a colocarlo en el sitio donde lo vamos a poner. Eso era de prueba nada más. Lo voy a poner a este lado porque a este lado quiero la casa, ¿no? Con el almacenamiento y eso. Vale. Ay, qué nervios. Qué de cosas. Oh, qué de cosas. No te creo. Vale. Ya sé qué ocurre. Ahora mismo. Bueno, es que no lo veis. A ver. Mirad. Ahora mismo me está diciendo que no tiene energía. ¿Qué significa? Que sí que tiene que estar adyacente todo. Sí requiere de energía para funcionar, ¿eh? Chicos. O sea, si los edificios están conectados entre sí, van a tener energía, ¿vale? Para que no nos volvamos locos. Ay, qué nervios. Vale. Aquí sí funciona. Está verde. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es todo esto? Investigación. Artefacto le voy a dar porque como no sé qué es eso. Ay, qué nervios. Oh. Oh, coño. Que tiene tiempo y todo. Oh, ja, ja. Dos minutos. Sí, dos minutos pecen reales, ¿eh? Dos minutos de verdad, ¿vale? Vale, investigación en curso. Oh, esto me da súper emoción. Eh. Mira, mira, ahí sale la... Oh, ja, ja. Me encanta. ¿Y esto por qué no tiene energía? Amigo, está chupando... Está chupando la energía. ¿Dónde veíamos la energía? Que lo hicimos antes. No, la energía, vale, que le he dado a rellenar. Eh... Ay, ¿dónde lo he visto yo antes? Por favor. No. Ay, si yo juraría que le había dado a... Lo que nos ha salido. No me acuerdo. Me va a tocar verme el vídeo. La energía que creábamos y la energía que estamos gastando. Vale, pues eso entonces es un problema. A ver qué más se puede craftear. Incluso otro generador, supongo. Hombre, habrá algo que aumente... Joder, es que esto es chupo, eh. Habrá algo que aumente el... La energía, ¿no? Veinte muestras. Pero veinte muestras de qué. A mí me está dando que esto nos va a dar una muestra ahora. Y solo con las muestras estas, eh. Me está dando a mí en el olfato. ¿Dónde he visto yo? Si le he pinchado antes. ¡Oh, que me muero de hambre! Hace ruido el generador, pero hace muy poquito ruido. ¿Las semillas puedo usarlas? No, las semillas no. Vale. Nuevo descubrimiento añadido al registro de investigaciones. Artefacto tres. Más cinco puntos de investigación. Continuar. ¡Oh, señor! Ya entiendo, chicos. Coges el artefacto. Lo investigas. Otros dos minutos. Vale. Y nos acaba de dar aquí mejoras tecnológicas. Tenemos cinco puntos. Abrimos esto. Nos da un cepillo. Artefacto tres. Otros que hay que investigar. Vale, vale. Y nos da cinco puntos. Y ahora sí que... Costo cinco muestras. Paneles solares. Esto vale diez. Vale. Va primero este. Vale. Ya entiendo. Vale, chicos. Ya está. Os lo explico. El panel solar requiere construcción. Aparte de las cinco muestras. Tenemos las cinco muestras porque sale blanquito, pero no tenemos construcción. Tenemos que investigar construcción primero y ya para después avanzar. Por ejemplo, para avanzar el tercero, que serían las baterías y las turbinas, necesita construcción y energía, que serían este y este. Vale. Uy, Rose, te voy a dar tres pines a ti. Vale. Investigación. Bien. Ya ha sido investigado y nos sale un... Oh, oh, oh. Ahora sí. Oh. Oh, qué cosas. Vale. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, eh, eh. Le llenamos. Pero es que no... Está chupando esto toda la energía. Vamos a ver que tenemos problemas enérgicos aquí. En... Vale. Vamos a ver. Aquí ya nos ha salido esto nuevo que podemos hacer suelos. Estos guapos. Podemos hacer el taladro. Martillo neumático para talar, ¿no? Eh, que lleva dos plaquitas, un cable y dos chatarras. Vale, 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 vale. Ya voy entendiendo. Es fácil. Lo primero yo creo que es más importante ganar cinco para hacer el almacenamiento, ¿no? Hostia, que hay que investigarlo. ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, pues estas cinco muestras que nos den ahora... Vale, ya están. Ya están. Artefacto cuatro. Eh, nuevo... Descubrimiento añadido. Cinco puntos de investigación. Vale, vale, vale. Pues vamos a poner a investigar este. Pues así ganamos más puntitos. Vale, chicos. Y ahora... Ahí le acabo de rellenar la energía. Vale. Y ahora... Ahora, ¿qué va a hacer yo? Vale, investigar el almacenamiento. Que yo no sé qué diferencia habrá. Porque esto, diez. Eh... Investigar comidas y agua potable. Qué interesante. Agua potable. Y para... Si no tiene barra de sed que yo me haya fijado. Comida saludable. Parche de jardín. Hostia, tú. Vale, yo creo que lo primero es el almacenamiento. Por si morimos... A ver, ¿qué es esto? Reciclaje. Joder, este vale diez. Y esto... Engines. Esto es como... No me digas que son como baterías a lo mejor. Para almacenar energía. Claro, es que... Los paneles solares también vale. ¡Ah! ¡Qué investigo! Vale. El almacenamiento primero. Y luego los paneles solares. Para tener ahí energía de día a tope. Es que si no, no nos llega. Mirad que estamos ahí todo pobres de energía. Eh... Vale. Que hemos investigado el almacenamiento. Ahora nos vamos a la mesa de trabajo. Y... Vale. Está aquí. ¿Qué es? Contenedor de carga. ¿No había dos? ¿Dos tipos? ¿De contenedores? Patio de construcción. ¡Uf! Este es otra movida de mesa de crafteo. Fundidor que lo tenemos. Vale. Patio de construcción. Construye bases y hábitats modulares más complejos. Cuidado con esto. Y lleva dos. ¡Buah! Nos quedan cinco minerales. Vale. Lo primero, el almacenamiento. Yo quiero saber cuánto almacena esto. Y para poder... Dejar las cosas, irme tranquila. Dos placas de metal aquí en el fundidor. Vamos a crear. Crear dos. Vamos a ir con las cosas justas. Porque veis que el inventario es un poquito escaso. Hay que administrar ahí. Sin energía. ¡Ah! Le echo. Vale. Coño. ¿Y ahora por qué si me ha dejado darle? Vale. Esto es lo que os decía el panel este. Estamos generando 10 y gastando 11 y medio. Entonces, por eso no da abasto el generador ahora mismo. Vale. Ya tenemos dos placas. Artefacto 4 más 5 puntos. Ya tenemos otros 5. ¿Vale? Pues ya no podemos investigar nada. Porque esto no se puede investigar. ¿No? Vale. Esto es lo que hay en mi inventario. Vale. Pues. Por eso nos salía solo el luminoso el artefacto. Muy bien. Otra cosa que sabemos. Vale. Contenedor de carga. Crear. Tengo hueco, ¿no? Vale, vale. Ay, qué nervios. Qué de cosas. Cuando sabes ahí hacer las cosas. No sé dónde ponerlo. Esto no creo que requiera energía. ¿Eh? No incordiéis, ¿eh? Vale. Lo voy a poner aquí al lado de la mesa de trabajo. Para tenerlo cerquita. A ver. ¿En serio? Shift click to move. To move. To move. Pues. Voy a dejar la fruta. La chatarra. Ocho espacios. Ay, que le puedo cambiar el color. Oh, qué bonito. Vale. Rosa lo voy a dejar. Esto. La comida me la llevo. La madera la voy a usar para lo del combustible. La semilla la dejo. La piedra. Esperar que llevaba el taladro, chicos. Un cable. Dos placas. Y dos de chatarra. ¿Cómo se hacía el cable? O hay que investigarlo. Ya me está chivando el chivato. Chivato, ¿qué se espera? Hay que hacer un cable de judir. Hay que hacer tres placas. A ver si me llega. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Si, ¿cuánto? Ya no tengo mineral. ¿Me lo he gastado todo en serio? Pues sí. Vale. Vamos a hacer las tres placas. Nos vamos a hacer el taladro ese. Y vamos a ir a... Porque podremos quitar ya todas estas. Estas que además están aquí en medio de nuestra base, ¿no? Y... Y así tenemos más hueco ahí para construir, ¿no? Taladro. Y un cable. Un cable. Crear. Y ahora sí. Tenemos el taladro. Ay, que nervios. Vale. Pues me pongo el taladro lo primero. La pala lo segundo. Y... Hostia, cómo mola esto. Y sonará y todo. Vale, vamos a guardar el almacenamiento ahí. Lo vamos a poner blanco, ¿no? O negro. Lo ponemos negro. Es que se ve como muy... Tinky Winky. Vamos a poner negro mejor. Vale. Esto lo voy a llevar siempre encima. Pues si acaso me pongo todo nerviosa. Y digo... ¡Oh, oxígeno, oxígeno! Y nos quedamos sin oxígeno. Vale. Vamos a hacer el taladro. Y lo dejamos, ¿no? Pero hemos aprendido un mogollón de cosas. ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¿Qué es esto? Mineral radioactivo. ¿Qué es esto? Y tiene... Tiene durabilidad también. Vale. El taladro... O sea... Las plantas lo que gaste que no gaste... Pues con la mano, ¿vale? Para no gastar durabilidad lo tonto. Que vale muy caro hacerlo. A ver. Vale. Cuatro rocas. Ahora sí que... Joder. Ahora sí que esto es un fan, veo. Vale. ¿Cómo me baja? ¡Venga ya! ¡Ah, no! Que tengo la luz encendida. Seré mongola. Y estaba con la luz encendida. Digo, ¿por qué me falta energía? Pensé que era el taladro lo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muero de hambre! No, por favor. ¿No podemos morir? Que no podemos morir, chicos. Que... Que perdemos todas las cosas. Vale. ¿Esto con la pala se podía? Vale. Se podía con la pala. Vale. Roquita. Muy bien el primer día. Estoy muy sorprendida. Vamos a ver si esto se quita. ¡Uh! ¡Ah! El hacha. Vale. ¡Hostia! Todos estamos sin energía. Esto nos va a costar hacer aquí... No sé si con los paneles solares o... O con las turbinas, ¿no? Cuando las investigamos. Pero, claro, es que hay que irse. Necesito otra herramienta. Ah, vale. Que no lo puedo coger con eso. Vale. Ahora sí que le doy a la F. Vamos a picar estas. De aquí al lado de la base. Y como estamos al lado de base, no... No tenemos peligro. Lo que sí, yo creo que hay que llevar siempre... Tronquitos, comida y lo que es la pala, el hacha y el taladro encima. Lo que pasa que, claro, habrá para hacerse, supongo... Mochilitas, historias, ¿no? Estamos sin energía y no vamos a ver... No vamos a ver nada. Vamos para casa. ¡Ah! Energía del traje agotada. ¡Oh, señor! ¿Habéis visto que os oscurece todo? Da susto, susto de muerte, ¿eh? Da. Vale, chicos. Pues esas son las primeras impresiones de este juego. Yo creo que el juego tiene mogollón de cosas. Acordaos del precio, que vale 4... Creo que eran 4,99 o 5,99. A ver si estoy metiendo la gamba. Pero sé que eran menos de 6 euros. O sea, 4,99 o 5,99. Mira, se pone a llover. Así que eso, que por el precio que tiene, tiene mogollón de cosas. Los gráficos molan mazo. Tiene hasta vehículos. O sea, mola. Que eso, que espero que os sorprenda y que os guste... La gatita cósmica Afrodita. Y eso, que espero que os haya gustado. Y vemos en el siguiente vídeo. Adiós.